DJ Aguito Escucha como se hace ¡Ay papi! ¡Balmas arriba! ¡Balmas ahora! ¡Y los impalmas se ponen la gorra! ¡Y los impalmas se ponen la gorra! ¡Balmas que veas que no sos el único! ¡Boludito! ¡Eh! ¡No seas calentón! ¡No tenemos la culpa de tener tanta calidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Y los impalmas se ponen la gorra! Todas las pibitas van bailando el meneíto Todas las pibitas van bailando el meneíto Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un zapatón Y la rubia y la morocha, y la cheta y la rocha Y la gorda y la flaca, y la linda y la fea La sotera y la casada, con el culo para abajo Y los hombres por detrás Con el culo para abajo, y los hombres por detrás Todas las soltiras para acá Todos los soltiros para allá Todas las soltiras para acá Todos los soltiros para allá ¿Y cómo dices? DJ Noguito ¡Ay papi! Culo pa'l aire 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 Pa' que se me distanque Culo pa'l aire Culo pa'l aire Dale, dale Mueva el culo Mueva el culo Y estero con las manos en el aire Y ahora lo bailo en la guacha del baile Culo pa'l aire Culo pa'l aire Culo pa'l aire Pa' que se me distanque Mueva el culo Culo pa'l aire Mueva el culo Culo pa'l aire Allá le dicen la cauchita A nada le dicen que no Esta noche es previa en tu casa Tras tu prima La colorada Esa cauchita Toma del pico Vino fumante También mojito Esta noche es previa en tu casa Tras tu prima La colorada Esa cauchita Toma del pico Vino fumante También mojito Esplota Esplota, esplota, esplota Cuando esa cauchita Se pone como loca Esplota, 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 esplota Se saca la ropa Y ya siempre quiere dar la nota Esplota, esplota, esplota Cuando esa cauchita Se pone como loca Esplota, 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 esplota Explota, explota 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 Be shak, be shak, be shak yang Be shak yang Meten el perreo que la pita tardiente Dale, dale, mueve como loca de mental Dale, dale, mueve como loca de mental Dale, dale, mueve como loca de mental Dale, meten el perreo, dale, meten el pesajeo Mami, ponte de espalda, pa' que yo pueda posarte Ponte de espalda, pa' que espérate que a ti está y en la tija no te acabe, dale, mami, ponte cerra Aposando Pa' delante y pa' cerra' 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 Pa' delante y pa' cerra' 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 Aposando Aposando Meten el perreo que la pita tardiente 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 Movela la cola que estamos todos de joda Movela la cola pa' los pibes bien bien piola ¿Qué tal si no arrimamos pa' bailar el meñahito? Apretadito, apretadito, mi pecho con tu espalda y nos movemos despacito Apretadito, apretadito, mi pecho con tu espalda y nos movemos despacito Ven y movela la cola que estamos todos de joda Movela la cola pa' los pibes bien bien piola Movela la cola que estamos todos de joda Movela la cola pa' los pibes bien bien piola Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Que te ritmo pa' la pibas que decocan al meñahito Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Que te ritmo pa' la pibas que decocan al meñahito Y agachadita, bajan, bajan la colita Agachadita, bailan todas las pibitas Agachadita, bajan, bajan la colita Agachadita, bailan todas las pibitas Levante la mano los pibes de fiesta La noche se peta para ir a bailar Levante la mano los pibes de fiesta Que ahora las pibas nos van a meñahito Y agachadita, bajan, bajan la colita Agachadita, bailan todas las pibitas Agachadita, bajan, bajan la colita Agachadita, bailan todas las pibitas Yo sé que lo querían, ya suena mi pase Gase, 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 gase Mi pase, gase, 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 gase El que no hace palmas se deja otra vez El que no hace palmas se deja otra vez DJ WITO Pegada al piso, pegada al piso Pegada al piso, pegada al piso Pegada al piso, piso, piso Pegada al piso, piso, piso Pegada al piso, 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 piso Yo sé que lo querían, ya suena mi pase Una la cundia con el toro en bloque Pa' que la vacancia sea que explotea Suenan los bailes, suenan los goches Subía el volumen pa' que tu explotea Muéstrame la mini, muéstrame la mini Muéstrame la mini, muéstrame la mini Muéstrame la mini, muéstrame la mini, ma Muéstrame la mini Y cuando muere eso todo bien se le ve Y nena loca que piense te te Yo sé que al baile viniste a mujer Es la hora que empiece a joder Y es el baile, manos al aire Y en las esquinas, manos arriba Y si ella se deja, le corta una botella Y si se la termina bailando, ya se anima y dale Muéstrame la mini, muéstrame la mini Muéstrame la mini, muéstrame la mini Muéstrame la mini, muéstrame la mini Móstrame la mini, muéstrame la mini El que no hace palmas se deja otra vez El que no hace palmas se deja otra vez ay papi la guacha bailan pegada al piso 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 yo sé que lo que es Dj Nawaito Dj Nawaito 2015